Es imposible que yo ponga a un policía por escuela, eso lo sabemos. Sin embargo, sí existe, sí existe el robo. Algunas escuelas toman sus medidas con alarmas, con buenas cerraduras, con algunos conserjes. El problema mayor es el pandillerismo que entra a las escuelas, que grafitea y que entra ahí a tomar bebidas embriagantes, a drogarse. Ese es el problema mayor. Estamos convocando a comités vecinales en escuelas para pedir el apoyo de los vecinos que están frente a las escuelas. De hecho, ya tenemos organizados algunos comités y vamos a retomarlos. Hacer participar a la ciudadanía, los vecinos que de alguna forma sepan a quién comunicar cuando vean alguna invasión o alguien que está dentro de la escuela. Y eso nos ayuda mucho, y eso nos ha ayudado mucho. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado.